Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4083 para este martes 30 de noviembre. Supervisa del sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web, paga todo. Siempre de forma segura y sin salir de casa. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana. Una, cuatro, dos, nueve, tres. Cuatro, dos, nueve, tres. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.